La Medium del Periódico 1, The Voice of London, Capítulo 30, La Venganza Me siento como si estuviera dentro de espectre. Aquí va Daniel 007, colándose en el edificio de Bochol Cross sin que nadie la vea. Si me observaba ese al principio, paseando por New Coven Garden Flower, os hubiese pasado desapercibida, pues me dedicaba a lo mismo que las miles de personas que lo abarrotan. Lo emocionante se produce ahora, cuando pienso mi número de agente de campo dentro del baño femenino número 17 de Punch and Smith. No me canso de verlo, aunque haya entrado de esta manera bastantes veces a la sede del Secret Intelligence Service, todas excepto la primera. La pared que está detrás del inodoro se abre sin hacer ruido, de derecha a izquierda. El procedimiento no resulta demasiado original, pero sí muy divertido. ¿Cómo? Me increpa Anthony, apareciendo. Estás jugando con el pensamiento, nena. No es algo infantil. Por toda respuesta le saco la lengua y expreso. ¿Tú también vienes a la reunión, Daddy? ¡Claro! exclama, lanzando una carcajada. Y luego agrega, si vas a jugar a los espías, ¿cómo quedarme fuera? Atravesamos la entrada. El panel vuelve a su posición original. Caminamos por el túnel hasta el interior del búnker del M6. Podríamos haber ido en coche eléctrico, pero preferimos ir a pie. Le da un toque misterioso. Me he adelantado a la hora fijada. Aún faltan treinta minutos. La primera invitada en llegar a la fiesta, como siempre, se burla Daddy. Así es más divertido, le digo, alzando los hombros. Traspaso las distintas zonas sin que precise identificarme, porque las cámaras hacen un reconocimiento facial instantáneo. Solo al llegar a la sala de reunión es necesario que, antes de acceder, coloque la mano derecha y las pupilas en el sistema de seguridad. Me siento a esperar, igual que de ordinario. Enseguida aparece Christopher. Se me acerca y me dice, Hola, Daniel. Necesito hablar contigo. Imagino que querrá regañarme por haberlo dejado solo con Cleopatra. Aunque me extraña, porque sé que se comportan como una pareja. Y que han solucionado sus problemas del principio. Claro, expreso, mientras él se instala a mi lado. Todo bien. Prepárate para la sorpresa, exclama Anthony, lanzando una carcajada. Sí, afortunadamente. Y Chris saca una caja pequeña del bolsillo. Y luego me pregunta, ¿crees que a Cleo le va a gustar? Observo perpleja el enorme solitario que hay dentro. Me encanta, exclamo, cogiéndolo y sin poder salir del asombro. ¿Vas a pedirle a la reina que se case contigo? Sí, la quiero y el jefe me deja incluso que sigamos en la misma unidad. Manifiesta, mirando hacia el suelo. Luego agrega, nunca estuve tan enamorado. ¿Estás segura de que Aline Green no va a volver? Odiaría estar casado con ella. Completamente segura, no, le contesto, haciéndole la mano y apretándosela. Y luego agrego, pero creo que no. Cleopatra nunca la escuchó dentro. Si lo hiciera además, podría ayudarte a sacarla de así. ¿Verdad, Anthony? Claro que sí, nena, me responde mi padre enseguida. Cuenta con nosotros. La reina es una de los nuestros. Mi papi dice que sí, pero yo pongo a una condición. Tengo que ser la madrina de vuestra boda. Vale, genial, manifiesta Chris alegre. Y luego me pide. No le digas nada. Quiero que sea una sorpresa. Por supuesto. Concuerdo con él mientras guarda la josa. No podemos seguir hablando porque aparece el resto, el resto, e incluida Cleopatra. Noto que falta Stone. Supongo que Operaciones no desea ponerlo al tanto de alguna investigación importante. Cuando los recién llegados ocupan sus asientos, Mr. Smith expresa. Ahora vamos a analizar entre todos el encuentro de Lady Daniel con el duque de Wellington. Quiero que estéis atentos, porque deseo que encontréis la manera de presionar a William Van de Wall y hacer que cometa un falso. Me quedo callada. Yo conozco la forma idónea, pero me resisto a emplearla. No me preguntéis por qué. Ya lo sabéis. Permitiré que otros agentes aporten sus ideas. Al fin veremos una película tuya, babe, exclama Anthony feliz. Silencio, le susurro. Decía algo Lady Daniel, me pregunta Mr. Smith mirándome detenidamente. No se dirige a usted, jefe, le aclara Cleopatra, sonriéndome. Hay un fantasma ruidoso hablándole a Anthony. Es cierto, manifiesto, moviendo la cabeza afirmativamente. Y luego añado, mi amigo está muy entusiasmado con todo esto. Quizás su entusiasmo haga que ahora sí deseo colaborar brindándonos información relevante sobre The Wall. Lo combina a operaciones. Me temo que no, manifiesta Anthony. Dice que no. La reina le traspasa la respuesta. Continuemos entonces, si nadie tiene algo que aportar, expresa el jefe de operaciones con un amago de sonrisa. Mis labios están sellados, niega Daddy, pero es por buenos motivos, pequeña. La pantalla de cine se despliega desde el techo, donde estaba escondida entre los adornos. Me asombro al ver que es como la de un televisor plano pero gigante, al igual que la de los cines. Entonces, ¿cómo es posible que se enroche y desenroche? Es un chicle. Se estira y vuelve a su sitio. Enseguida me veo en el palacio de Westminster, en la oficina de Wellington. Él es un hombre de 40 años, apuesto, de pelo rubio cenizo y ojos verdes, al que le gusta rodearse de chicas de 20. Me dijo mi buena amiga Lady Henrietta que deseabas hablar conmigo. Es muy desagradable el motivo que me trae aquí, Duque, le digo, bajando la cabeza. Disculpe que lo moleste. Llámame George y tuteame. Nos conocemos desde hace años, me pide, mientras yo continúo con la mirada en el suelo. Guarda relación con tu padre, ¿verdad? En ese momento me doy cuenta de que los ojos de Wellington no se despegaban de mis pechos, que desbordaban la blusa ajustada. Sí, digo reticente, y levantando la vista seductoramente, le pregunto, ¿podemos sentarnos en el sofá? Aquí en la sisa, con el escritorio de por medio, creo que vuelvo a estar en la prisión. No sé si seré capaz de contarle el motivo de mi visita. Es algo muy serio. Claro, Daniel. Me llama por mi nombre sin pedirme permiso. Vamos al sofá. Él se sienta primero y su al lado, pegada. Mi padre me ha amenazado con mandar a alguien a matarme. Le suelto de improviso. ¿Qué? Chise incrédulo. ¿Cómo es esto posible? Me acerco al duque y le susurro en el oído, acariciándolo con el aire que expulso. Me negué a darle el dinero de la fianza, y él no entiende mi posición. Le pongo la mano sobre el brazo y añado, mi padre planeaba abandonar el país. Comprenderá que yo no estaba dispuesta a asumir el linchamiento de los medios por culpa de él, ni a asumir una pérdida tan importante de dinero. Entiendo, expresa, frotándome el interior de la muñeca. Me amenazó con su socio. Dice que va a hacer que Lord Salmon envíe a alguien a asesinarme y que parezca un suicidio. ¡Qué situación tan desafortunada! exclama, chocado, dándome un beso a las mejillas. He tomado medidas, le comento, aproximándome más. Creo que el guardia de Leigh Hill algo escuchó. Por si acaso, hice una declaración ante el Notary Public, y he dejado con personas de mi confianza varias copias. Entiendo. Vuelve a expresar, convencido de mi sinceridad, y luego me pregunta, ¿y qué desea pedirme? Que hable con Lord Salmon, ese amigo suyo. Era, me aclara. Mi compañero, la cámara de los lores, agrego. Ya no. Quédese tranquila. Hablaré con él y le explicaré la situación. La conducta de su padre compromete a todos los miembros del Parlamento Británico. Y luego prosigue. Hoy tengo un compromiso, pero aceptaría mañana ir a cenar conmigo. Paso a recogerla a las seis. Así le cuento el resultado de mi intervención. Encantada, accedo. Darle un beso cerca de los labios y mi tarjeta de visita. Me voy. No deseo hacerle perder más el tiempo. Nos vemos mañana, entonces. Cuando la pantalla deja de mostrar imágenes, Operaciones dice. La reunión que el duque tenía esa noche era con Cleopatra. No la ponemos porque no nos aporta nada nuevo. La agente le participó sus dudas sobre Salmon y Pembroke y la amenaza Lady Daniel. Lord Wellington sabe que es un agente doble, pero no le dijo nada. Recibió la información y se mantuvo hermético. Sin embargo, sí que se despachó la conversación con Lord Salmon. Presten atención. Necesito que me transmitan todas sus impresiones. No me he extrañado que fuera a verlo enseguida. Expreso con ironía. Y luego agrego. Salmon debe de conocer sus secretos más oscuros. Sé que Wellington le regala un voto en Shomba a cara imperial M. de Canter de 400.000 libras esterlinas. Exactamente. Debido a la conversación que usted grabó en el chat de Salmon, fue que reunimos evidencias contra él también. Celebra operaciones mi comentario. Y luego aclara. Más para mí que para el resto de espías. Podremos aportar como prueba la grabación que veremos a continuación. Gracias a las leyes antiterroristas, aunque sea una reunión de Lord Salmon con sus defensores. Esos ignoran que detrás del fracaso de Mauritania estamos nosotros. Piensan que todo fue obra de Kruger. Ahora tenemos que ir a por Van de Wall y hay que presionarlo. Estad atentos. Y que no se os escape nada. Una vez más, me resisto a considerar que sos silencio la solución perfecta al dilema de operaciones. Conozco la forma adecuada para conseguir que Willen estase. ¿Por qué me niego? Es un delincuente, pienso. Y estuvo llenando mi casa de micrófonos. Él no tiene escrúpulos. ¿Por qué debo tenerlos yo? Las personas que gesticulan en la pantalla detienen mis pensamientos. Charles, ¿usted aquí? Le pregunta Lord Sardina Wellington. Creí que solo venía mi abogado. Me he visto obligado. Algo de todo punto inconveniente. Le susurra cuando está al lado. ¿Cómo se le ha ocurrido enviar a Lord Pembroke a amenazar a su hija? Operaciones sube el volumen de forma que se escucha nítidamente. Le juro que sos nada he tenido que ver con eso. Murmura asustado. Lo ha hecho él por su cuenta. Pues ha sido usted el que lo ha invitado a ingresar en nuestra organización. Y por tanto, es el único responsable de su actuación. Le advierte. Furioso. A mí también me ha desconcertado Charles. Cuando me contó lo que había hecho, lo regañé por su insensatez. ¿Insensatez? Peor que eso. Expresa el duque, moviendo las manos con énfasis. Lo primero que ha hecho Lady Daniel es ir al notario y levantar un acta. Por si moría en extrañas circunstancias. Algo completamente normal. Es una mujer inteligente. ¿Se da cuenta de cuántos errores lleva usted encadenando? Le hago una advertencia. Manténgase casado y aléjese de Pembrook. Nosotros nos encargaremos de subsanar sus estupideces. No le he dicho nada al jefe todavía, pero a estas alturas se está enterado. Seguramente antes que yo. El guardia de la ígil y su mirada extraña pasan por mi cabeza. ¿Trabajaría de espía para esos? Me estoy acostumbrando a que nada es lo que parece. Qué ingenua era antes, cuando creía en la justicia de los hombres. Le doy mi palabra, expresa Salmón enseguida. Su palabra poco vale en estos momentos. Y luego Wellington le pregunta. ¿Recuerda el incidente que tuvo con la furgoneta? Como para olvidarlo, le contesta Lord Sardina, estremeciéndose. Si no fuera por Lady Daniel estaba muerto. Muerto no, solo fue una advertencia mía, reconoce el duque, mientras el otro hombre queda atónito. El abogado mira hacia el techo fingiendo indiferencia. Si comete otro error Salmón, ya no habrá más advertencias. Sabe que tenemos gentes en todos los sitios, incluso aquí. Entiendo, solo dice. Del susto da la sensación de que la nariz ha cobrado vida. No se queda quieta. No sé cómo el jefe le perdonó lo de Mauritaña. Expresa, frío. Eso no fue un error. Fue una traición en toda regla a nuestra organización. ¿Cómo pudo ponernos a todos en riesgo? Esto mismo estoy pensando yo, pero en relación a Lord Wellington. ¿Cómo puede hablar así? Sin temor a que los estén grabando. Uno espera que los malos tengan más cuidado. Nunca imaginé que confesaran delitos o futuros crímenes de una manera tan abierta. La culpa es de Anthony, obviamente. Las películas son más elaboradas que la vida real. La filmación finaliza y Operaciones nos pregunta. Y bien, ¿tenéis alguna idea para que Van de Wall se delate? ¿Cómo se nos ha ocurrido a los jefes de operaciones con el duque? Lord Wellington no lo ha mencionado ni una sola vez. De lo contrario, no os estaría pidiendo esto. Disculpe, Mr. Smith, pero omitimos algo. Expreso, cambiando de tema. No hemos hablado del asesinato de Lord Salmon en la cárcel. De hecho, añadir que no creo que Lord Wellington sea el responsable. ¿Por qué, Lady Daniel? Me pregunto a Operaciones. ¿Para qué ir y mantener esa conversación? Manifiesto, mirando a los demás, que asienten. Si pensaba matarlo, no necesitaba correr ese riesgo. Estoy de acuerdo con usted, dice Mr. Smith, acariciándose el bigote, que le ha vuelto a crecer. Pero de la muerte de Salmon pensaba referirme más tarde. Usted se me ha adelantado. También Wellington podía haber quedado descontento con las explicaciones de Salmon y mandarlo matar después, expresa Cris, o pudo ir a visitarlo para disimular. Y ponerse en evidencia de esa manera, se extrañó a Cleopatra. Por Osiris que no. En mi opinión, otro tiene que haber cometido el crimen. El duque de Wellington jamás se molestaría en visitarlo en prisión, si contemplaba la posibilidad de matarlo. Digo, echándole una mirada agradecida a la reina. Y luego agrego, no se ajusta a su manera de ser. Es una persona que va al grano, directa. Me costó muchísimo deshacerme de sus atenciones aquella noche en la que salimos a cenar. Es así en todos los órdenes de la vida. Le dirige Henrietta, mi amiga, lo conoce muy bien. Hay muchas personas con motivos para matar a Salmon, expresa operaciones. A mí me parece que Van de Waal y Stone son los que tienen más motivos. Digo, Stone, pregunta el jefe. ¿Para qué hacerlo si sabemos que era un espía doble? Por odio, rabia, temor. Aclaro, peinándome con la mano. Muerto Salmon, dentro de la organización no hay nadie quien sepa que no es el cuarto etopo. De cualquier forma, Mr. Smith, me inclino por pensar que el belga fue el responsable. Tiene por costumbre tirar a la gente a los tiburones. Y no hay duda de que el autor intelectual es un escualo enorme. Y el asesino material, un condenado por diez asesinatos. Otro tiburón de los grandes, pero sin relación aparente con The Wall. Y al ver que niego con la cabeza, dice. Yo también pienso que él dio las órdenes, Lady Daniel. Se enteró de la amenaza de su padre y quiso protegerla. ¿Protegerme a mí? Y largo una carcajada, incrédula. Después digo. Usted, Mr. Smith, piensa que tengo sobre él una gran influencia. No es así. Si lo eliminó fue para proteger su organización. Salmon era un peligro. Operaciones me echa una mirada irónica y dice, cambiando de tema. Pensad en algo para hacer salir a Van de Wall de su guarida. Con Wellington y muchos de sus hombres detenidos, tenemos que ir a por él. Nadie aporta nada. Y yo no puedo dejar de rumiar que la respuesta corre por mi cuenta. Pero siento que voy a traicionar a Willen, algo totalmente fuera de lugar, ya que para él solo soy una forma de acercarse a Nathan. Recuerdo la conversación con Lord Sardina. Yo soy una de tantas, tan loca como mi abuela. Y sin meditarlo más, por impulso, digo. A mí se me ocurre algo que lo pondría furioso. Díganos, Lady Daniel, somos todos oídos, expresa Operaciones. Tengo una grabación de Van de Wall que ni él ni vosotros conocéis. Manifiesto, mirando a Mr. Smith, de naturaleza sexual. No creo que un vídeo sexual saqueaba a The Wall de sus casillas, ni al jefe de operaciones. Es un hombre que está a la vuelta de todo, de todos, de todo, sin prejuicios. Usted lo sabe perfectamente, al igual que el M6. Este sí lo descolocaría, insisto. Tiene que verlo. —¿Y qué pretende hacer con la filmación? —me pregunta Mr. Smith, con curiosidad. —Ponerla en todas las pantallas del partido de fútbol que tendrá lugar dentro de dos días. Digo, segura. Me refiero al amistoso del Manchester United contra el Brujas KV. Sé que Willemandevuel va a estar en Old Trafford. Me invitó, pero yo me negué a causa del trabajo. —Tendré que verlo. —En principio no me parece que sirva para nuestro objetivo. Expresa operaciones, observándome. Supongo que entenderá que tengo que verlo, ¿verdad? Solo les pido que si lo utilizan deformen mi cuerpo y distorsionen mi voz. Abro el bolso y le entrego el pendrive. Operaciones lo coge y sale con él. Los demás nos quedamos sentados. Esperando. Una hora después, cuando todos estamos a punto de treparnos por las paredes por culpa de la espera, Mr. Smith regresa acompañado de otros dos jefes. Intentan disimular, pero la expresión de los tres es muy divertida. —Es perfecto, Lady Daniel. Manifiesta operaciones. Contento. Es mucho más de lo que necesitábamos. Perdónenme atrevimiento, pero me podría decir qué sucedió a continuación. Algo me dice que el final no fue el que Van de Wall esperaba. —Usted tiene toda la razón, Mr. Smith. Y me río. Lo dejé esposado en la cama y me fui. En el partido estarán los hombres que tuvieron que ir a rescatarlo al otro día. Todos mis compañeros largan una carcajada. En ese momento yo estoy convencida de lo que hago. Dos días después, dentro de la sala de control de operaciones, en medio de los ordenadores gigantes que tapizan las paredes y el techo, ya no estoy tan segura. Pero lo que viene a continuación es inevitable. Una bola de nieve que lo cambiará todo. —Señoras y señores, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Se escucha la voz del speaker de Old Trafford a todo volumen. Hoy presentamos, de forma exclusiva, el tráiler de las 50 sombras más oscuras. Que lo disfrutéis. No pierdo de vista el rostro hermoso de Willem. El pelo rubio claro brillando el sol y los ojos azules felices, mientras espera que su equipo salga a la cancha. Es imposible no verlo. Ocupa toda la pared. A medida que el vídeo sadomasoquista que yo grabé en su casa comienza a verse en todas las pantallas del estadio de fútbol, observo cómo la cara pasa del rojo al blanco con el paso de los minutos, de la incredulidad más absoluta a una furia asesina. No soporto contemplar el odio que lo embarga hacia mí. Ahora somos Sherlock Holmes y Moriarty. Pero es necesario que lo observe calmada. Esta es mi misión. No puedo ser débil. No debo permitir que las entrañas se me revuelvan. No puedo sentirme culpable. Por este motivo, dejo la mente en blanco. ¿Por qué me habré enamorado de un hombre que es necesario que mantenga alejado de mí?